Comienzo, por supuesto, agradeciendo a Expo Construir Virtual 2020 por habernos dado este espacio donde vamos a presentar por primera vez a MRE, Mujeres de Real Estate, y charlaremos un poquito con todas las integrantes, a ver, todas. Somos 19 en realidad las confundadoras de MRE, hoy acá en el panel estamos 9, y vamos a dar un repasito de lo coyuntural a través del expertise de cada una de las miembros de Mujeres de Real Estate. Les voy a hacer una breve introducción de cómo surge, que nos suelen preguntar, así que les voy a contar un poquito. Hace un año y medio aproximadamente tomé la iniciativa de convocar a cada una de estas mujeres que me había cruzado en el mundo laboral, en el que compartimos. Algunas eran muy amigas, otras habíamos tenido contacto laboral y otras ni siquiera las conocía, pero que sabían lo que hacían y me encantaba. Les mandé un mensajito de WhatsApp a cada una, convocándolas a unirnos, sin saber muy bien para qué, pero sí para ir tendiendo redes y por supuesto todas, por supuesto no, en realidad sorprendentemente todas me dijeron que sí, que les encantaba la idea. Lo que dejó en claro que era un espacio que había que cubrir, ¿no? Y nos dimos cuenta en las primeras charlas nomás de que teníamos la misma visión de visibilizar a las mujeres dentro de la presencia de la mujer en este mundo, a atender redes, a generar espacios en las mesas de discusiones, a servir como inspiración a otras mujeres. Todas cubrimos roles directivos en una u otra área de la cadena de valor del real estate y lo vamos a ir viendo ahora en el transcurso de este interesantísimo panel. Voy a empezar por Sole, Sole Balazán. Me gustaría que cada una, antes de comenzar a hablar, se presentara y diga exactamente a qué se dedica. Con Sole voy a empezar con una pregunta directa. Sole es una genia de análisis de datos y en esta pandemia, en estos siete meses, ha hecho mucho análisis. Sole, ¿cuáles fueron los tres números que más te impactaron? Contanos. Bueno, hola Mali, gracias. Bueno, mi nombre es Sole Balazán, trabajo en Mauri Inmobiliaria, que es empresa familiar y hace muchos años que vengo atrás de los datos del mercado inmobiliario y de alguna manera aportando valor compartiéndolos con el resto de la industria. Y mirá, la verdad que te puedo hablar de cuatro variables que vengo siguiendo. Dos más bien macro, ¿no? Una es la emisión monetaria, que es preocupante, y el otro día, a ver, el dato fino que escuché de parte de un periodista financiero, es que se está emitiendo 100.000 pesos por minuto, ¿sí? Eso es un dato. Después el dólar, obviamente para nuestra industria y para mucha gente, es la referencia más importante hoy, ¿no? Y que en diez meses haya pasado de 77 pesos a 195, el valor del viernes, es algo bastante preocupante y hay que estar alerta a ese número. Después, datos más micro, ya tocamos el techo de la cantidad de propiedades ofrecidas en Capital Federal, ¿sí? Más allá del número fino, que pueden ser 130, 120, si uno saca los duplicados, eso es el dato de la oferta y llegamos al techo, ¿sí? Todas las semanas estamos superando esa barrera. Y el contraste es la cantidad de operaciones promedio que se vienen haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que no sobrepasan las 1.500 por mes. Entonces, estas son cuatro variables, unas más macro, otras más micro. La realidad es que no tenemos la posibilidad de poder modificar esas variables nosotros, pero sí lo que podemos hacer como inmobiliarios, ¿sí? Desde mi rol de inmobiliaria, el momento de la evaluación del activo, de la evaluación del inmueble, tener estas variables en el contexto de la tasación y explicárselo al dueño. Eso es lo que yo te diría que resume, de alguna manera, lo que sí podemos hacer desde el rol de inmobiliarios, hoy. Sole, contanos quién sos, que no nos contaste. Sí, bueno, tengo inmobiliaria, familiar, trabajo, me incorporé hace más de 20 años, después vivía afuera, pero siempre estuve vinculada con la empresa. Y bueno, ahora tengo a mis padres encerrados, como todos los que tienen personas de riesgo, y con mi hermana estamos absorbiendo mucho más trabajo, ¿no? En este momento. Sole, y decime un número, un número que hayas sacado de tus análisis. No sé, el que quieras. Ay, y bueno, si tengo que elegir de los cuatro que te dije recién, te diría el tema de la oferta, ¿no? Que fue algo que no se tenía mucho en la cabeza y ahora todos lo que hacen es mirar eso, porque es un parámetro que a vos te dice que competencia tiene el producto que vos vas a llevar al mercado. Así que si yo te tengo que decir un número hoy, digo el récord de oferta de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, que serán unos 130.000 avisos hoy por hoy. Qué barro. Bien. Bueno, gracias Sole, sigo y cualquier cosa, si tenemos tiempo, retomo con vos. Voy a pasar a Mariana Tambuzzi. Mariana, contanos qué es el Facility Management, que es tan amplio, ¿no? Tiene que ver con tantos temas que sinceramente yo no lo tengo claro. Contanos desde dónde trabajas vos esta actividad en el real estate. ¿Estás muteada, Mariana? Tanto preverle el muteo y lo mutee para siempre. Bueno, eso es nuevo. Gracias Mali, gracias a todas. Buen día. Yo soy Mariana Tambuzzi, soy arquitecta. Hace 30 años, cumplidos hace ahora en marzo. Y toda mi vida como arquitecta me dediqué a gestión de activos. Empezando por Project Management y Facility Management para corporaciones. Y hoy, hace unos años que tengo mi propia consultora con Marina Curvan, mi socia, y seguimos haciendo eso, gestión de activos. De los cuales Facilities es una de las partes más amplias, como vos bien dijiste, más importante. Porque en sí Facilities cubre también Real Estate y cubre también Project Management. Es una de las 11 incumbencias que tiene Facilities. Y como además soy docente, cuando lo explico, que es Facilities, le agrego una disciplina más, que es el cuidado del usuario. Y la experiencia del usuario. Hoy por hoy hace mucho sentido de lo que es Facilities, principalmente tres de las patas que tiene. Que es Finanzas, para saber cuánto nos cuesta a nosotros ser el dueño de un edificio o ser el inquilino. Ese número, que yo le digo que es el número de oro, es súper importante. Porque más allá de que los primeros tiempos de la vida útil de un edificio se utilizan para construirlo, para diseñarlo, el 80% de la vida útil es operarlo. Cuanto más accesible sea ese costo, cuanto más lo podamos prever y cuanto más lo podamos cuidar, más larga va a ser la vida útil del edificio. Y además, otra de las patas importantes de Facilities son las personas, las personas que viven adentro. Con lo cual, en estos momentos de crisis, que también manejo de crisis, es una de las disciplinas de Project, hace también mucho sentido porque nos dedicamos al cuidado de la salud y de la limpieza y de la ventilación. ¿Esto siempre o le dieron más importancia a partir de la pandemia? Esto siempre fue así, pero ahora cobra más importancia porque antes eran como esos departamentos ocultos ocultos de las corporaciones donde nadie se quería hacer cargo, donde nadie se fijaba, y donde por ahí se iba mucho dinero sin darse cuenta. De hecho, un dato curioso, y con esto termino, es que el Facilities lo inventó como una disciplina de investigación Germán Miller, que los arquitectos lo conocemos un montón. Mucho, y los que hemos trabajado con oficinas aún más. Esto fue en los años 60, y él pensó que ya, bueno, había hecho muchos muebles dedicados a las oficinas, al cuidado de la salud también, es una parte que no se conoce tampoco, pensó que tenía que existir una persona en las empresas que se dedicara a todo esto, a todo esto junto, vendándole una mirada integral, que no existía, hacía cada uno un poquito. Él no era arquitecto, ni era ingeniero, ni era especialista en aire acondicionado, era un hombre de negocios. Por eso Facilities es una disciplina que ayuda a tomar decisiones en los negocios. Por eso es tan amplia y tan importante. Interesantísimo. Y contame dentro, o sea, sabemos que el mundo de Real Estate, en una mayoría, son hombres. ¿El mundo de tu expertise también? No tengo una encuesta formal, pero por lo que pude contabilizar de los asistentes a los cursos, de los colegas, del grupo de Facilities que tengo armado, estamos hoy por hoy en un exacto 50-50. Hay muchísimo interés de las mujeres por Facilities, aunque parezca originariamente una profesión más masculina, por lo que se la conoce como mantenimiento, pero como tiene otras partes blandas y mucho más también lejos de lo que es el mantenimiento duro, como las finanzas, como el bienestar en los espacios de trabajo, es muy, muy buscada también por las mujeres, y es una fuente de trabajo, y yo creo que es una de las disciplinas del futuro para los arquitectos. Gracias, Mariana. Voy a destacar algo, ya que me hablaste de la docencia. Voy a destacar que dentro de este grupo que conformamos hoy, de 19, un gran, gran porcentaje son todas docentes, y enseñan a los futuros desarrolladores desde hace años. O sea que hay mucha base de docente femenina acá. Voy a seguir, ya que lo nombraste a Germán Miller, voy a darle el pie a Mariana. Mariana Stange, especialista en oficinas. Mariana, charlemos del tema que todos queremos saber. El home office. ¿Llegó para quedarse? Vito realidad, Mariana. Contanos vos que estás en esta. Bueno, gracias, gracias por invitarme a este panel, estoy contentísima. Soy Mariana Stange, soy ingeniera civil, martillera. Hace 25 años estoy en el mercado inmobiliario, y desde hace unos años armé mi propia empresa, un poco con la idea de poder darle mi color y mi forma y mi estilo a este mercado corporativo que me apasiona. Me encanta que me planteas la pregunta, mito o realidad, porque estoy escuchando, leyendo, estamos, mucho sobre home office, y esto de home office llegó para quedarse, se asimila mucho a, el home office va a reemplazar a la oficina convencional. A ver, nosotros como empresa dedicada a asesorar a otras empresas en su relocalización de espacios, o a propietarios y desarrolladores a comerciar, alquilar o vender sus espacios de trabajo, estamos permanentemente estudiando el comportamiento de las personas, porque en definitiva son las personas con su forma de ser, con su forma de estar, las que van a ocupar el espacio de trabajo que nosotros comercializamos, que es nuestra materia prima. Por eso desde el principio de la pandemia armamos una encuesta para poder tener una base de datos sólida, cuantitativa, más allá de la experiencia que tenemos permanentemente por estar en contacto con nuestros clientes. Y en esa base que tomamos fue un grupo de empresas muy heterogénea, muy ecléctica, de distintos rubros, de distintos tamaños, de distintas localizaciones, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es el área de acción donde operamos. Y le hicimos una serie de preguntas que fuimos testeando a lo largo de estos siete meses. Y una de las preguntas era esta, ¿no? ¿Tenés una preferencia de home office por sobre la oficina convencional? Y es súper interesante ver cómo fue mutando a lo largo del tiempo la respuesta, porque la primera encuesta, que fue mediados de abril, nos decía que un 70% de las empresas preferían el home office, y eso fue como un chang, y la última, que tiene 20 días aproximadamente, ese ratio bajó a 25%. ¿Qué pasa? Ah, bueno, mucho. ¿Si bien? Exacto. ¿Qué pasó en el medio? A ver, por un lado es súper interesante, el home office es una manera de trabajo, una modalidad de trabajo que la Argentina la adopta allá por los años 2000, pero que era utilizada más como un beneficio no remunerativo, más como un premio para ciertos colaboradores, algún día a la semana, algunos días al mes. Lo que esta pandemia hizo es que todas las empresas, no importa el rubro, no importa el tamaño, se vieran obligadas a trabajar por home office. Había empresas que estaban negadas a esta modalidad, porque decían, no, que por nuestra manera, que por nuestro modo, que el contacto, que el cliente, que la forma. Que el control. El control. Algunas empresas tuvieron que mudar, no tenían computador, son sus colaboradores, no tenían laptops, tenían la computadora de escritorio, entonces tuvieron que armar con flete, ir, buscar la computadora y llevársela a la casa, la CPU y que otras cosas que estamos ya como desacostumbrados. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Las empresas dijeron, che, es posible trabajar por home office y está bueno, ¿no? Y todos podemos. Por otro lado, hemos comprobado, y esto a mí me encanta un poco por mi forma de ser y de trabajar, hemos comprobado que el contacto entre nosotros es valioso, que una reunión presencial es mucho más productiva, creativa y eficiente que una reunión por Zoom. Entonces, lo que está pasando es que el home office no va a reemplazar, pero sí se convierte en un complemento de la oficina convencional. Y esto es súper interesante, recién le escuchaba a Marian también, porque ahora que estamos trabajando con facilities, con estudios de arquitectura, con muchas empresas preparando la vuelta a la oficina, porque la vuelta está siendo paulatina. Algunos están regresando y otros están comenzando a preparar ese regreso. Está habiendo un rediseño de los espacios, por supuesto, porque la vuelta tiene que ser saludable, porque tenemos que cuidar el distanciamiento. Entonces, el home office va a funcionar como buffer, ¿no? Como alojamiento para este backup, como backup para esta parte del staff que va a quedar con necesidad de metros. Ahora, y esto me encanta decirlo, hablando con empresas, esto sí es cualitativo, lo que voy a decir es experiencial, no lo tengo registrado mediante encuesta. Estamos hablando con las empresas que aproximadamente va a ser entre un 25 y un 30%, esa parte del staff que se va a destinar a home office, pero no siempre el mismo 25 o 30%. Va a ser... Ok, rotativo. Perfecto. Exacto. Porque la gente, las personas, quieren, te lo voy a poner por la negativa, no quieren perder el vínculo con sus equipos. Sí. Te hago una pregunta cuantitativa. ¿Vacancia, Mariana? ¿Qué estás notando? Vacancia. Hoy estamos, bueno, es un número, hoy estamos, siempre cuando hablamos de vacancia, esto es importante decirlo, hablamos de vacancia de triple A, ¿no? Porque es el mercado que tenemos bien medido. Estamos en un 11%, y es un número complicado. El 10% es el número como límite, ¿no? Nuestro punto de equilibrio como mercado corporativo es el 10%. Cuando estamos en ese número, no hay aprovechamiento, por llamarlo de alguna manera, de ninguna de las dos partes. Hay una conjunción, se arriba un valor de negociación, donde ambas partes, locatario, comprador, vendedor o propietario, llegan a un número interesante, win-win, si queremos decir, para las dos partes. Cuando superamos el 10%, con esta vacancia, como estamos empezando a ver, porque hoy estamos en 11%, y contando, ¿no? Vamos para arriba, empieza a ser complicado, por lo cual seguramente vamos a tener un impacto en valores, que todavía en el mercado triple A no estamos viéndolo. Vean. Marían, solo esta, pero para cerrar, cortita, ¿cuál era la vacancia antes de la pandemia? Mirá, empezamos la pandemia con un 6, 6,5% de vacancia. Ok, o sea que se duplicó. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a María Laura Calle. María Laura, contanos a qué te dedicas, y con vos quiero charlar sobre un tema súper importante, súper importante, que lo estamos esperando, que no sabemos si va a venir, si no va a venir, ¿qué es el financiamiento para desarrollos inmobiliarios? ¿Cómo ves la situación del financiamiento? Sobre todo en este momento donde muchos van a estar complicados a la hora de retomar. Exactamente, gracias Mali, ¿qué tal todas? Bueno, mi nombre es María Laura Calle, soy arquitecta, especialista en desarrollo inmobiliario. Bueno, Mali mencionó y el tema de la docencia, soy docente también hace más de 12 años en la maestría de desarrollo inmobiliario de la Universidad de Belgrano, de donde soy egresada precisamente. Y bueno, en el campo laboral me desempeño en una institución financiera en la banca pública, en el Banco Provincia, y trabajé más de 20 años en el Banco Santander. La pregunta que me hacés Mali es una pregunta difícil en este contexto, en este momento, dado que, bueno, las condiciones para el crédito dependen de una, de la conformación de la macro que, bueno, todavía no está muy estabilizada. Si hablamos de crédito para el desarrollo, como vos muy bien mencionaste, en los contextos de crisis siempre el fondeo para un desarrollo inmobiliario está vinculado con el inversor, ¿no? Siempre el modelo de negocios es esta figura que se dio a partir de, después de la última crisis del 2001, del fideicomiso al costo, la aspiradora de pesos que le llamaron en su momento. Y bueno, hoy también la situación de las ventas está complicada, veíamos un poco los números que mencionaba Sole, y entonces yo creo que, y preparándonos, digamos, para cuando venga la expansión del crédito hipotecario, hay que empezar a construir la oferta, y la construcción de la oferta está de la mano de la obra privada, y la obra privada necesita algún tipo de financiamiento, el financiamiento, o sea, la herramienta que funciona en todos los países asociada a esto es el crédito intermedio, y este crédito intermedio se constituye en la herramienta, que es un crédito en definitiva para el contexto que podría adaptarse, porque es un crédito de mediano plazo, ¿no? Es el crédito que financia el flujo, la obra, ¿no? Dos años, tres años como máximo, y que podría de alguna manera implementarse. En esta última semana se empezó a hablar nuevamente de la reactivación de las líneas de la inversión productiva para las pymes, son líneas que básicamente tienen una tasa preferencial y están relacionadas con financiar el capital de trabajo. no leí todavía la normativa general, pero entiendo que no incluye a la financiación del desarrollo inmobiliario y entiendo que de cara a esto de poder crear la oferta, ayudar a construir la oferta, podría ser muy valioso tener una herramienta como esta, que complementada, digamos, con todo el plan que se viene hablando de incentivos y demás, podría ayudar a motorizar y a reactivar la obra privada de cara a los desarrollos inmobiliarios futuros. O sea, te veo optimista. Vos vivís diseñando porque te dedicás a eso, a encontrar el producto, a encontrar la herramienta específicamente para el desarrollador. Hace muchos años que venís estudiando, me acuerdo 2017, ¿no? Con toda la esperanza que había en el sector y todo murió, la verdad, lamentablemente, y ahora vos ves que algo puede llegar a surgir. ¿Entonces? Siempre hay que ser positivo, o sea, el futuro no está hecho, el futuro se construye todos los días y desde la década del 90 tenemos muchas herramientas a partir de la ley 24441 de financiamiento de la vivienda que posicionaron el crédito de largo plazo. El, digamos, el gran impedimento hoy es el contexto, pero las herramientas están. En 2015 se sumaron un montón de otras herramientas a través de un montón de comunicaciones del Banco Central, de la República Argentina, entonces entiendo que tenemos una serie de normativa y bueno, hay que andar el camino. Creo que por tratarse de créditos de mediano plazo podrían tener una oportunidad, ¿no? Vos sabés que, bueno, todo lo que es crédito hipotecario está más de la mano un poco del lanzamiento de las políticas públicas, ahora hay un proyecto de ley respecto de la creación de una asociación hipotecaria en donde, bueno, se está buscando la manera del largo plazo. El largo plazo es un poquito más complicado, pero estos créditos para el desarrollador, yo por eso me parece que se le podría dar un impulso porque son créditos de mediano plazo. Gracias María Laura, ya nos irás contando más sobre esto, interesante herramienta y que la necesitamos. voy a pasar a Miriam Erevia, Miriam, voy a ir con vos también con una pregunta concisa, cortita y al pie y no por eso menos importante, al contrario, es un tema bueno, súper, súper importante y complicado. Háblame del acceso a la vivienda, Miriam. Hola Mari, qué gusto compartir este espacio con todas estas maravillosas profesionales y tan prestigiosas, realmente para mí es un honor poder estar acá con ustedes. El acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda y el acceso al suelo es un tema, es una asignatura pendiente de hace muchísimos, muchísimos años, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. y un poco va atando casi cada una de las cosas que iban comentando cada una de las integrantes del panel, ¿no? El tema de las variables económicas, el tema de estos números que decía Soledad que impactan notablemente sobre el acceso a la vivienda, como decía Laura, este escenario como un poco incierto respecto de los créditos hipotecarios que hace que cada vez este déficit que tiene Argentina, que casi una familia de cada tres tiene un déficit habitacional, casi son cuatro millones de familias que tienen este problema entre cuantitativo y cualitativo, empieza a exigir un escenario totalmente distinto que quizás en un punto, o por lo menos en mi entender, más allá de que obviamente todo esto radica muchísimo en la macroeconómica y también en todo lo que son políticas públicas, empezar desde el sector privado a tener una aproximación mucho más activa y quizás más de poder acercar proyectos hacia el Estado desde un punto de vista bastante más activo, ¿no? Entonces, quizás muchas de las cosas que conocemos o muchas de las herramientas como decía María Laura, si hay algo que tiene Argentina es cantidad enorme de herramientas, muchísimas más herramientas que en otros países de Latinoamérica. Entonces, en un punto, empezar a utilizar esas herramientas, empezar a buscar herramientas nuevas y empezar a cambiar los paradigmas de lo que es el tema del acceso a la vivienda. Empezar a pensar que quizás no todo es la compra, quizás que también un alquiler social u otras formas de acceso se pueden llegar a desarrollar y no siempre pensando en la compra del suelo o esta visión casi de un vínculo con la tierra que es compleja porque el déficit es grande y cada paso que se da es como que va cercando y achicando el mercado. ¿Qué es lo que estuvo pasando todos estos últimos años? Más allá de que hubieron políticas con una cierta visión de poder abrir el acceso al suelo, lo que generó de alguna manera más allá de que sí se hicieron emprendimientos, por el otro lado indefectiblemente fue haciendo que el suelo subiera. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en este tema porque cada el mercado es permanentemente va respondiendo a los estímulos, ¿no? Entonces, si se empieza a achicar la oferta o se agranda la oferta o la demanda que es lo que fue pasando en estos últimos años, que hubo una mayor demanda de suelo por una apertura de algunas líneas de emprendimientos, por el otro lado generó que quedara por fuera del mercado toda una cantidad de gente que sumado a la macroeconómica que era toda gente que quizás en algún momento con algún procrear tenía la posibilidad de poder acceder a un crédito hipotecario, la macroeconómica automáticamente lo empezó a correr de lado de los requisitos para poder acceder a estas herramientas hipotecarias. Entonces, quizás en ese momento de empezar a pensar otras herramientas de acceso a la vivienda para que realmente se pueda dar algo de respuesta al déficit que tenemos en Argentina que es bastante importante. Miriam, ¿tu opinión sobre el procrear actual? El procrear actual todavía está en sus inicios, todavía lo están pensando. la idea del procrear actual es generar un banco de tierras, crear un observatorio de tierras y trabajar con algunos previos para desarrollos que todavía me genera dudas sobre si esto de qué manera va a impactar en el mercado y de qué manera va a impactar en el costo del suelo. Realmente tengo dudas bastante importantes. Por el otro lado hay decisiones que son bastante buenas como por ejemplo hacer la promoción del completamiento urbano y tratar de trabajar en suelo urbano o área complementaria. Esa es una muy buena decisión el tema de empezar a densificar y no proliferar como en algún momento pasó en Argentina de proliferar con desarrollos por fuera del casco urbano generando barrios desvinculados que a la larga vuelven a ingresar toda esa gente a un déficit o cualitativo o cuantitativo porque no están resueltas esas variables para que esos barrios desvinculados se puedan ni mantener y sobre todo que no se pueda hacer un bien que se revalorice en sí mismo. O sea, cada una de nosotras cuando compra un bien lo que pretende que en el tiempo ese bien aumente de valor ¿no? Bueno, generalmente con estos emprendimientos estos son de costos bastante altos cuando accede la familia esa vivienda muchas veces baja su valor y se va depreciando con el tiempo. Entonces, indefectiblemente ese bien no conforma un patrimonio familiar que permita que el resto de la familia se pueda seguir desarrollando en buenas condiciones de habitabilidad ¿no? O sea, es complejo. Es complejo. Terminaste claramente con la palabra justa. Es muy complejo. Sobre todo ¿no? Con las condiciones macro que lamentablemente estamos atravesando. Voy a pasar a Flor. Mali, quiero agradecer una cosa, agregar una cosa. Es complejo en la medida que no empecemos a cambiar de mentalidad respecto de las herramientas y del suelo y de las formas de acceso a la vivienda. O sea, el mundo va hacia otros paradigmas totalmente distintos. Entonces, una de las cosas que me olvidé de decir, yo también soy académica y una de las cosas fundamentales que estamos tratando de inculcar a los chicos es que quizás todo lo aprendido es una data pero que ellos tienen que generar sin lugar a dudas herramientas absolutamente nuevas e innovadoras. Sí, va por ahí, ¿no? Claramente por la innovación. Voy a pasar a Florencia Miconi, Flor, Flor tiene un cargo. Bien, Flor, bien. No te voy a preguntar sobre cómo están las cosas en Mar de Plata, ya estuviste en varios paneles, ya habrás contado. Voy a ir directamente al rol de liderazgo en una empresa de hombres, claramente, ¿no? Una empresa constructora, desarrolladora y más, la más importante de Mar del Plata. Contanos cómo es tu rol. Bueno, Mali, muchas gracias. Primero que nada, un segundito, quiero agradecer a Spoconstruir que haya invitado a MRE a presentarnos en la sociedad. Quiero decir que estoy muy contenta con este grupo de mujeres en Real Estate. La verdad que Mali fue una visionaria, una gran armadora de equipo que nos llamó a todas y bueno, somos 19 cofundadoras y me gustaría nombrar brevemente a las 10 compañeras que hoy no nos pudieron acompañar. Me encanta, claro. Tenemos a Jackie Adanero, Ana Simeone, Launosito, Sofía Riva, Cintia Edimbur, Ana Estudillo, Magda Day, Gaby Roy, Mariela Llenone y Vale del Puerto. Así que bueno, por lo menos las nombramos a las 10 que nos faltaban. Me encanta, Flor. Para que sepan, somos las 19 cofundadoras y la idea va a ser incorporar nuevas socias a la brevedad, estamos trabajando sobre eso. Bueno, después en relación al lugar, creo que uno, bueno, los lugares creo que, bueno, un poco se eligen, un poco nos tocan y la verdad que como mujer me tocó desde chica desempeñarme en un ambiente de hombres, yo soy abogada en realidad, pero desde que me recibí desde el año 2008 me incorporé a la empresa familiar Imasa, en realidad vengo de una familia de constructores, pero lo que es la empresa Imasa la fundó mi papá en el año 1990 junto con mi mamá, no siempre dos grandes compañeros y bueno, ingresé a trabajar acá, por supuesto que el ambiente nosotros somos constructor y desarrolladora, si bien en lo que hace al proyecto hay muchas mujeres en lo que hace a la construcción, la verdad que predominan los hombres ni que hablar en el equipo de los muchachos dentro de la obra. Pero bueno, la verdad que hemos ido ocupando el lugar, yo creo que justamente para eso también surge MRD, para visibilizar cómo las mujeres podemos ocupar lugares, quizá a veces nos puede costar un poquito más o no, pero bueno, acá está la prueba con varias de nosotras de que se puede y bueno, contenta de ocupar este lugar, la verdad que también integro varias instituciones, creo que es la manera que tenemos las que estamos en el sector privado de hacer política, no solo se hace política desde cargos públicos, sino también dedicando tiempo dentro de instituciones, en mi caso soy vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Mar del Plata y vice segunda del Centro de Constructores de Mar del Plata, glutinamos a la obra privada y me pone muy muy feliz ahora algo positivo que nos dejó la pandemia, no es solo la unión entre empresas y sindicatos, entre interior del país y capital, sino también que se haya destacado la obra privada, ¿no? Y hoy ver a la CEDU, a la EVE, sentada en la mesa de toma de decisiones del gobierno junto con la Cámara Argentina de la Construcción, me parece un gran logro en parte de esta pandemia y lo veo muy contenta, la verdad que hoy por hoy un plan Marshall no es posible por las finanzas del Estado que Soli contó muy bien los números y me parece que es la oportunidad de que la obra privada demuestre que somos los que realmente movemos la economía de manera genuina y lograr un lugar. Bien, Flor, me encantó, me encantó tu mensaje, gracias por la parte que me toca por la CEDU. Es la verdad. Y voy a pasar ahora a Claudia Faena, Claudia se dedica a diseñar, Claudia es creativa. Contanos, Claudia, ¿cómo influye el diseño en el precio final de un desarrollo? Vos tenés intervención en muchos desarrollos importantísimos. Contanos, ¿vale la pena? A veces decís, wow, qué luxuri, qué bello esto, ¿vale la pena agregarle ese valor? Contanos. Bueno, yo creo que hoy, como todas compartieron, están cambiando todos los paradigmas, hasta el paradigma del lujo y el paradigma del uso. Entonces, me parece que es fundamental tener a alguien que se dedique a pensar en eso, en el diseño. Me parece que el paradigma cambió o está cambiando de ser puro número a estar centrado mucho en la persona y que eso genera mayor valor y mayor valor en el precio de venta, me parece, final. En todos los niveles sociales, todos queremos mejorar y vivir mejor y eso es algo que se verificó muchísimo en la pandemia. Me parece que esa es como la visión o el lugar hacia dónde ir y estamos en un momento que yo lo llamo de la postdisciplina, en el cual, como vemos entre todas nosotras en este grupo que formamos de MRE, cada disciplina aporta al resultado final mejor. Me parece que hoy el arte, las ciencias, el diseño, la construcción es algo que van juntos de la mano. Por ejemplo, las ciencias más duras nos aportan muchísimo para la sustentabilidad de los edificios. Hoy las neurociencias nos hablan del confort y se verifica cómo mejorar el confort, qué tipo de luz hay que usar en cada lugar, en cada ambiente para generar distintas situaciones de confort. De eso salió ahora la neuroarquitectura, es una nueva rama en la arquitectura o especialidad. Y también me parece que están muy evolucionadas las ciencias sociales en el cual pensar desde un desarrollo desde un punto de vista social hace que, por ejemplo, en Nueva York, me acuerdo yo vivía y trabajé ahí un tiempo, se generaban desarrollos en los cuales el 5% se daba alquiler protegido. Y ese porcentaje se lo daba quizás un departamento que salía a 3.500 dólares alquilar, ese protegido costaba 500 dólares. ¿Y quién tenía acceso? Un músico, un artista, un investigador que quizás su preocupación no era tener plata, pero generaba socialmente una trama mucho más rica y no se sectorizaba tanto la sociedad. entonces me parece que a través del diseño que quizás si lo tomamos como algo meramente estético parece un poco superficial, pero si le damos un contenido pragmático, social, hasta científico, me parece que tiene una profundidad y un impacto en el resultado final tanto estético como económico enorme. Me parece que por eso es como que cada vez son convocados más los diseñadores a participar de los desarrollos y hasta se genera una marca, no sé, todo, fluyen todo. Contame algo, Clau, algún proyecto que hayas tenido que modificar o no, o tal vez no, los que tenías entre manos antes de la pandemia, en pandemia, ¿los modificaste? Mira, es muy increíble porque mis clientes que estoy haciendo desarrollo de oficinas o de zooms de edificios, todos me dijeron esperemos que como están en obra que termine el desarrollo, a ver si ya se consigue la vacuna, a cómo espaciar, porque claro, se generan espacios mucho más menos utilizables o menos rentables, al tener que espaciar los lugares. Entonces, por ahora, no los tuve que cambiar, pero sí me pasó, por ejemplo, de cambiar conceptualmente, por ejemplo, en Nueva York, yo participé de un proyecto de desarrollo de hospitalidad, de hotelería, basado en la ecología, ¿no? entonces esto era toda gente de deportes que quizás de caza, de pesca, pero basado en cuidar los lugares de caza y de pesca. Entonces, tenían una forma de mostrarlo, yo necesariamente era directora creativa, de mostrarlo muy enfocado al hombre y al cambiar la estética, enfocarla más a la mujer, que es la que decide dónde va a pasar las vacaciones con sus hijos de su marido, bueno, y salieron a buscar el dinero para fundar la empresa, era una empresa que recién empezaba, ¿no? Y al enfocarlo de otra manera, cambiarle la estética y la forma de comunicarlo, una empresa que no estaba logrando fundarse consiguió 180 millones de dólares. O sea, que me parece que el concepto de conseguir a quién vamos dirigidos y la estética que generamos puede hacer que un proyecto exista o no llegue a conocer, a concretarse, ¿no? Me parece que es... Totalmente, opino exactamente igual a vos, contá quién es Claudia Faena, que no contaste. Ah, bueno, yo soy arquitecta, arquitecta, diseñadora, proyectista y tengo mi propio estudio y desarrollo, participo con, armo equipos, o soy parte de los equipos de los desarrolladores en la parte, depende de cómo me contacte en interiorismo o el concepto del edificio, muchas veces me hacen, participo del desarrollo directamente o cambio la fachada, la imagen, el nombre del emprendimiento, todo esto que te vengo contando que hace que el emprendimiento sea más rentable al final del día y que vaya enfocado, tengo un objetivo, porque como decía Séneca, si no sabemos a qué puerto vamos, ningún viento nos viene bien, entonces me parece que es re importante eso de tener, saber hacia dónde vamos y quién es el cliente. Muy bien, vamos para el puerto elegido. Exacto. Ale, voy a terminar con vos, Ale Covelo, y también te voy a hacer una pregunta concreta, muy concreta, demanda insatisfecha post-COVID, Ale, contanos, explayamos. Bueno, primero quiero agradecerte, Malí, porque formaste este grupo que la verdad cada día me siento más a gusto y donde todos los días aprendemos algo y hay mucha interacción en una onda muy especial y con mucho profesionalismo, cosa que realmente agradezco y valoro mucho. Así que, genial tu idea y geniales las chicas y ojalá todas las que se incorporen también entren en esta misma sintonía. Mirá, acá hay algo que... Mirá, voy a agregar algo que ya que me estás agradeciendo, lo voy a hacer, ya lo he comentado, pero voy a aprovechar este panel para hacerlo. Ya dije que a cada una la fui convocando por algo en especial y vos, hace un año y medio cuando convoqué, yo estaba en un post-operatorio muy complicado. Me desmaché saliendo de un programa del sector, especialmente, fue exactamente para el Día de la Mujer, fui a parar a terapia intensiva, bueno, todo mal, todo muy grave y la primera persona que me asistió con cariño, amor, sin conocerme, fuiste vos. Así que, lo hago. Me emocionas mucho, Mali, cuando me lo decís, porque, siempre digo, cuando caíste como un pajarito, no puedo dejar de pensar en vos desde ese momento porque estaba muy preocupada y, bueno, no me quiero emocionar, aunque las mujeres siempre nos emocionamos un poquito más o lo demostramos un poco más. Así que, bueno, gracias. Vamos a la demanda insatisfecha, dale. Vamos a hacer un aniversario. Bueno, quiero contarles un poquito en relación a todo lo que venían hilando, tiene que ver esto de la demanda insatisfecha. Creo que, como bien dijeron tanto Claudia como, bueno, Sole, todas las chicas, estamos hablando básicamente de cambios de paradigmas y creo que hoy hay algo muy activo que se está generando y es en este cambio de paradigma qué se sintió en la casa donde estábamos pasando la pandemia, qué pasó con esta gente que tomó decisiones o valoró ciertos lugares más que otros y, bueno, nosotros hemos hecho un pequeño estudio dentro de nuestra organización que trabaja no solo en Buenos Aires sino también en Uruguay y en Miami y el 65% de las personas que pasaron la pandemia tomaron decisiones de cambio dentro de sus propiedades. Es muy alta la demanda insatisfecha. Este es un buen número pensando en la situación que estamos viviendo hoy con dólar alto, con un contexto muy, muy limitante, con un contexto muy incierto, con desarrollistas que claramente tienen hoy una posibilidad quizás de construir a valores bajos en cuanto a lo que es mano de obra pero no no lo es en cuanto a lo que es la compra de materiales sobre todo los importados bien nos explicaba hace unas reuniones atrás Flor Miconi lo que cuesta construir hoy o conseguir hoy material a precios cerrados Claudia explicó bárbaro el tema de los conceptos cómo manejamos también nosotros desde Cobelo también trabajamos en el concepto ¿por qué? porque hoy hay cosas a las que se le da valor como por ejemplo les tiro algunos tips los parrilleros en los balcones los espacios libres los espacios verdes tener más iluminación en los ambientes tener estos ambientes para poder hacer los lugares de Zoom el tema del Wi-Fi que hoy se volvió una cosa imprescindible cómo se manejan los canales de múltiples espacios para que los chicos puedan estar estudiando mientras uno está trabajando y quizás nuestras parejas o nuestras otras personas de la familia estén también en situaciones de bueno de home office creo que hoy siempre digo la misma frase ¿no? los buenos productos superan las crisis creo que hacer una escucha activa de cuáles son las necesidades que tiene el mercado para poder hoy dar una respuesta a esos espacios y construir cosas que no sean lo que al desarrollador le parece que tiene que ser sino que se basen en realmente la experiencia de la escucha activa que se puede realizar en los lugares de comercialización como son las inmobiliarias básicamente que son las que están permanentemente en contacto y no digan bueno no ahora lo que se usa es dejar a la gente sin lavadero porque el lavadero no lo usa más nadie o bueno vamos a usar nosotros vamos a poner lo que más nos gusta a nosotros que son las cocinas abiertas porque en realidad hoy la gente bueno creo que esas son las grandes fallas que después cuando nos preguntan por qué no se vende independientemente de que hoy estamos con una oferta altísima pero sin embargo cuando tenemos un producto y lo sabemos todas las que estamos en este sector cuando tenemos un producto que está en un precio que hoy no es fácil determinar pero que básicamente tiene los atributos que la gente está buscando y no los que el desarrollador cree que tiene que tener entonces ese producto se convierte en un éxito para poder lograr ese éxito hay que hacer una auditoría de proyectos esas auditorías comerciales de proyectos que se hacen siempre con los arquitectos que son los que dan la génesis a los proyectos y a través de esta demanda insatisfecha que se puede lograr con estadísticas de cuáles fueron las razones por las cuales no se compraron los productos que aparentemente el target sí tenía condiciones de comprar es quizás un tip más o una clave más para poder aportar hoy al mercado y poder decir cómo se logra llegar a ese puerto como bien decía Claudia al que todos queremos llegar que es al cliente satisfecho yo siempre uso una frase de Carl Albert que dice no quiero clientes satisfechos quiero clientes deleitados para eso hay que sumarle un tema más que es el tema de la asistencia durante todo el proceso y deleitar a un desarrollador que también son nuestros clientes por supuesto no siempre pensar en el consumidor sino en el desarrollador que es nuestro primer cliente es también muy difícil el otro día me hacían acordar las chicas acá en mi equipo me decían vos siempre decís algo yo valoro mucho al desarrollador porque digo es una persona que contra viento y marea y contra contexto y contra todo siempre le busca la vuelta a todo entonces dice no son hombres no son mujeres no son buenos no son malos son desarrolladores bueno creo que me lo decían un poco en chiste pero creo que realmente valorar también al que pone toda la carne al asador y se las cree y si no tuviera esa esa agarra esa personalidad esa agarra no pudiera ser convivo con ellos y me encanta sí 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 y es y reman en dulce de leche te lo aseguro con todas las y permanentemente y dar trabajo pero a veces no escuchan pero a veces no se escucha esto de qué es lo que está buscando el consumidor final y ahí es donde por ahí tenemos que actuar un poquito más o interactuar un poquito más trasladaré esto pero de todos modos te digo que están todos informándose muchísimo muchísimo de lo que está pasando globalmente de la no hablábamos como dice como dice Clau la conducta social qué importancia hoy tiene socialmente el ser humano o reflejando toda esta experiencia que hemos vivido y que no esperábamos vivir así que no claramente iremos cada uno viendo cómo la piloteamos desde lo personal desde lo laboral desde las relaciones también que espero pero no sé y desde las instituciones también porque es muy importante esto de formalizar en los momentos que vivimos tan críticos darle mucha fuerza a las instituciones que por ahí hoy está todo muy mezclado y la gente está perdiendo entonces por eso es tan lindo tener un grupo como MRE donde podamos visualizar una institución como la nuestra y todas las demás y darle forma desde un lugar bueno físico y formal y real me encantó voy a hacer o sea tomo tus palabras para el cierre me presento porque no me presenté no dije quién soy yo soy Mali Vázquez soy arquitecta y soy desde hace dos años y medio directora institucional de la SEDU Cámara de Empresarios Desarrolladores Urbanos me encantó chicas fue una charla de café este súper súper interesante nos vemos en la próxima